Gloria, gloria, gloria a Dios Poderoso el nombre de Cristo Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga Voy a hablar aunque no tenga todavía nadie por ahí Los demás regañaran Gloria a Dios Dios le bendiga a todos los que están por ahí Todos los que entran, todos los que están por ahí Aleluya, gloria al nombre de Cristo Dios le bendiga a todos los que entran por ahí Aleluya Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga Gloria al nombre de Cristo Amén, Dios bendiga a los pastores, pastores Oscar Dios te bendiga mucho Allá en Salinas Está temblando el sur, hay santo Hace poco tembló el oeste aquí en el Cañón de la Mona Dios nos ayude, principios de dolores Cristo viene Gloria al nombre de Cristo Bueno, comenzamos entonces Vamos a comenzar este asunto Porque esto va a ser sencillo Práctico, al grano Hay un temita hermano que Hay que hablarlo claro Y hay que hablarlo preciso Es cuestión de los diezmos y la ofrenda O la ofrenda, mejor dicho ¿Qué dice la Biblia acerca de este asunto? Y claro que la Biblia dice que Se levantarán, ¿verdad? Hombre que con palabras fingidas Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas Entonces, ¿cuál es el problema? El problema que yo estoy observando El problema no es dar El problema es a quién tú le das El darle es algo voluntario El darle es algo Que nace de un corazón generoso Llegó alguien aquí a una visita Joy Gloria al nombre de Jesucristo Entonces, queremos tocar este tema acerca Dile al que pase acá El que llegó sí Estamos en vivo Hoy es en vivo ¿Qué dice la Biblia acerca de las ofrendas? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Porque si le cito el Antiguo Testamento Me van a Van a comenzar a decir Que eso no aplica para ahora Bueno La Biblia dice que toda la Biblia Es inspirada por Dios útil Para redagudir Para instruir Para corregir Para exhortar Es la totalidad de la Biblia Bueno La Biblia dice La Biblia dice en Proverbio Gloria al nombre de Jesucristo Voy a empezar por Vamos a comenzar a utilizar el Nuevo Testamento Primera de Corintios 16.11 En cuanto a la ofrenda para los santos Hacer vosotros también De la manera que ordené En la Iglesia de Galacia También dice Vamos a ver las 15 Segundo de Corintios 9 6 8 Pero te digo Que el que siembra escasamente También cegará escasamente El que siembra generosamente Generosamente también cegará Cada uno de Como propuso en su corazón No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre Y poderoso es Dios Para hacer que abunden vosotros Toda gracia A fin de que Teniendo siempre En todas las cosas Lo suficiente Abundéis Para toda buena obra Eso dice la Biblia La palabra Habla también Acerca de la ofrenda Y el problema El problema El problema no es El pedir Porque la Biblia Es el que pide Usted le dé El problema es ¿A quién usted le está dando? El problema es El método Vente, vente Pasa por acá Santo Nos trajeron comida Ay, le lucha Siéntate por ahí Aquí vino Es mascarado Aquí te vamos a entrevistar También a ti Ahora aprovechar esto Apolo Siéntese ahí Bueno Estamos en vivo Hermano Este quieto Ahorita vamos a entrevistar A Fabio Que llegó aquí Fabio Fabio, estoy hablando Del tema caliente De los divos Y los ofrendos Ah, pues bien Mira, hermano El problema no es No está en pedir El problema está En En quién a usted le da ¿Qué yo estoy notando? Cuando usted mira Aquí la Biblia En el Nuevo Testamento ¿A quién es el que está pidiendo? El que está pidiendo Es el apóstol Pablo Para las situaciones De la iglesia Ahora Voy a abrirle al grano Porque estamos en vivo A mí no me cabe en la mente Un ministerio evangelístico Que está todo el año Predicando Arriba y abajo Con los aviones Le dan ofrenda Los aniversarios Nunca tienen chavo Para pagar los aniversarios Y siempre una pediera Por ejemplo Si hay un ministerio Como el ministerio de Igui Ávila Que tiene una emisora Que aproximadamente Uno va allí Te dicen Aquí se gasta Un cuarto de millón Mensuales De manipulación Es la El problema Es que a veces La gente Tampoco saben pedir Para Dios Entonces la gente Comienza No que te va a venir El devorador Te va a llevar El diablo Claro Es una realidad Es una realidad Que se vive Pero uno debe utilizar La motivación En vez de utilizar El miedo La motivación Ayuda Entonces Ese es el problema Que tienen A veces La gente Que son unos falsos Motivan mal a la gente De que realmente Nosotros utilizamos La ofrenda Para llevar algo a cabo De la iglesia A veces utilizamos El miedo Que si usted va a llevar El diablo Que si hay aquello De los otros Mire El único que se ve El perjudicado A la hora de no dar Es el que no quiere dar Porque el que La obra de Dios Dios como quiera Utilizar muchos medios Para que Dios Bendiga su obra Si aquel no quiso dar El que se pierde La bendición es el Ahora Hay un tema Muy tremendo Que es entonces El tema este De utilizar La manipulación Para comenzar a dar Para comenzar a pedir O sea Yo no puedo venir a ti Entonces Si hay una persona Que no predica Que lo que pasa Viendo visiones Urra Rambo saca la bazooka Veo Dios Ahí está Dios Levanta la mano Sigue para adelante Esto es lo otro Y no hay un mensaje Verdaderamente Que me pueda edificar Y al final Te comienza a pedir Ofrendas Pero aquí lo que hay Un negocio montado Cuando usted ve La disciplina Cuando usted ve Hermano Yo creo que la obra De Dios Se debe bendecir Y debe ser voluntario No se debe obligar A nadie Tese quieto Apolo Tese quieto El problema Es la manipulación El problema es Con qué intención Yo pido Ahora Que es lo que nosotros Debemos hacer Educar al pueblo Porque entonces Le estamos tirando Lo que son los dismos y la ofrenda Y la gente se cree Que todo el que pida Dismos y ofrenda Es del diablo Lo que hay que educar La gente es Que aprenda a discernir Cómo la persona pide Con qué intención pide Cuál es el propósito De pedir ¿Me entiendes? Porque yo no entiendo Que hay un ministerio Por ejemplo Un ministerio Que viaja 52 veces al año Llega aniversario No tiene chavo Para cómo pagarle ¿Me entiendes? ¿Tú me entiendes? Porque si tú hiciste Si hubo una ofrenda Durante todo el año Entonces Usted ve que hay lujo Que hay un montón de cosas Que no hay una buena administración Porque yo considero Hermano Alabado sea el nombre del Señor Que si uno Pide al pueblo Uno debe ser transparente Ante el pueblo Por eso es que la iglesia Se pide Ahora ¿A quién usted se supone Que le dé? Se supone que usted Se le dé a una iglesia Porque la iglesia Es una comunidad de fe ¿Me entiendes? A menos que no son ministerios Que tenga radio Televisión Que usted vea Que hay una cosa Pero cuando usted ve Que hay gente Que piden por pedir No hay un propósito Ahora yo Nosotros pidimos una ofrenda Para un pastor en Colombia El hombre me llamó Me dijo De confianza Pastor Le estoy pasando una necesidad ¿Usted cree que yo Voy a pagar ese jurado? Dice Mira esta gente Que no tienen fe Que se pasan llamando Mira yo me puse Los zapatos a esa persona Vamos a levantar una ofrenda Mira gente que me mandaron En esta crisis Hasta 200 pesos En esta crisis Esa gente tiene fe Porque ese es otro problema Que uno no da Con forma Uno da con forma Como Dios lo haya prosperado Una peseta Cinco pesos Un peso Lo que Dios ponga En el corazón Dios es el que pone El querer Como el hacer El Señor es el que pone Eso en el corazón El problema es Que estamos atacando La ofrenda Y ahora Todo el mundo Que pide ofrenda Es el diablo No eso es lo que dice La Biblia La Biblia dice Hermano Que Pedir y si os dará ¿Verdad? Gloria al nombre del Señor Dice por aquí Tengo un textito bíblico Para leerlo Gloria Lucas capítulo 6 Dice Dad y si os dará Medida buena Apretada Remesida Rebozando En vuestros regazos Porque con las mismas medidas Que me deis Os volverán a medir Ahí dice De dar también Entonces usted tiene Una opción O usted le da O usted no le da ¿Verdad? Si usted tiene que También ver A quién usted está aportando Porque la gente La gente utiliza El único criterio Escúcheme bien Lo que les voy a decir Es de las almas Amor a las almas Y a las almas Y a las almas Y a las almas Pero escuche Porque Pablo estaba pidiendo Ahí para la obra Pablo estaba pidiendo Para las misiones Pablo estaba pidiendo Para la iglesia Entonces El tema de las almas Es algo relativo Porque yo te puedo decir Aquí que anoche Me gané 100 almas Ahora ¿Quién le dio seguimiento A esas 100 almas? ¿Usted me entiende? ¿Quién fue que le dio Seguimiento a esas 100 almas Que se ganaron? Porque entonces Las almas Hoy en día Es un número Es decir Tanto se convirtieron Pero qué pastor Le dio seguimiento Qué pastor Le dio disipulado Entonces la gente Como saben Como ya saben Que la gente dan Porque el único propósito Que la gente dan Es por las almas Pero también ¿Quién le da a los misioneros? ¿Quién le da a las iglesias? A los pastores También a la iglesia Por ejemplo nosotros Aquí está Fabio En 1720 mensuales Ahora nos llegó un bill De casi este 300 y pico pesos De luz Llegó 100 pesos Contener la iglesia Para acá El diablo El padre que está llevando Tiene algo Tiene el señor Que prende al diablo 100 pesos Pero entonces Entonces por ejemplo Si yo como pastor Paso una necesidad ¿Usted cree que yo no voy a Prenderle Facebook Y decir hermano Si usted me quiere ayudar Con una ofrenda Eso no es pecado Porque yo estoy pidiendo Para la obra de Dios Ahora si yo comienzo A ver hermano Que si aquello Va a estar en mis necesidades Y todo el que me conoce Y nosotros aquí Nos tocamos El tema de la ofrenda A menos que no sea Para ayudar El sur Que nos ha enviado ofrenda Que por ahí está un hermano Que hemos ido varias veces Al sur Cuando pasó el terremoto Hemos ido a Cuba Aquí está Fabio que va Conmigo a Cuba Fuimos a México Y cuando hay esas necesidades Se pide El problema es Que hay gente Que eso todos los días Todos los días Todos los días Venga, venga Diciembre Venga Entonces el problema Es que la gente No aprenden a discernir Para qué estamos dando Para qué estamos aportando Entonces nosotros Tenemos que educar A la gente Discernir ¿A dónde usted está sembrando? Si hay un ministerio Que en este momento De crisis La única necesidad Que no existe Son las almas Si la misma iglesia Está perdida En Apocalipsis Hermano Disculpen Voy a hablarle Voy a hablarle Este arameo La misma iglesia Apocalipsis Cinco iglesias Que dijo Arrepiéntete Le dijo Cinco iglesias Arrepiéntete O sea que El tema de los últimos tiempos No solamente A las almas Sino preparar Una iglesia Que se arregle Con el Señor Donde hay un ministerio Que no se predica Que Cristo viene Donde hay un ministerio Que obviamente Las almas Un ministerio Que no predica santidad Un ministerio Que no está comprometido Con las escrituras Un ministerio Que todo es profecía Un ministerio Que usted lo que ve Hermano No, no, no Que son camaleones Porque usted tiene Que saberle Hermano Aquí el camaleón Se conoce Que no hay postura Que no hay seriedad Que no hay integridad Los números No dicen nada Entonces Lamentablemente A veces Los pastores serios Pasan necesidades Y por traer Estos temas De condenar El pedir A veces La gente Conozco gente Que no se atreven Y están pasando Una necesidad tremenda Y obviamente Uno tiene que apelar A la necesidad Del pueblo Hablarlo Mire Y para resumir Este tema El pedir No es malo El pedir No es malo El problema Es con la intención Que se hace A donde Que se siembra Ese es el problema Vamos a empezar A servirnos aquí Mire Fabio trabaja Mira Un testimonio Yo les bendiga A todos los hermanos Que están A través de estos medios Bueno Para los efectos Conforme a mi vida Personal Y ejerciendo Lo que es La obra misionera En muchas ocasiones Para no ser de carga Inclusive teniendo Pues el derecho Porque la Biblia dice Que él quiere sirve Al altar Al altar Le puede servir a él Ciertamente Con el sudor de mi frente Trabajo Vendo verduras Vendo plátanos Vendo un sinnúmero De productos agrícolas Con el fin Primeramente De no ser de carga A las personas Y de poder Acudir a lo que es Mi responsabilidad Y sufragar los gastos De mi hogar Y lo que compete A mi familia Todos estos temas Vienen Acorde A la dureza Del corazón Del hombre Porque para los efectos La gente Habla de las almas Pero la obra Evangelística En lo que compete A las almas También tiene sus gastos O sea Cuando a la hora De la verdad No tan solo Es el término económico Que ese es uno De los primordiales Pero también En el servicio Se hace un culto evangelístico Y siempre son los mismos Cargando bocinas Cargando sillas Que a la hora De la verdad Las personas Endurecen el corazón Y si vemos En el viejo testamento Se daba un diezmo Que eso se ha dado Se ha implementado ¿Con qué fin? Con el fin De que las personas Que se puedan sufragar Los gastos económicos Que es la luz El agua El pago de templos Etcétera Pero en el nuevo testamento ¿Qué habla la Biblia? Que la gente vendía Todo lo que tenía Lo ponía a los pies De los apóstoles Entonces ¿Quién da más? ¿El que daba el diezmo? ¿O el que se supone Que conforme a la gracia? Y mira Fabio ¿Cuándo empezaste El negocio de la verdura? Después En el mismo huracán María En medio de la necesidad En el mismo huracán Fabio es evangelista Predicador Él no se quedó en la casa Esperando que el teléfono Miren Invíteme a predicar Para la ofrenda El tipo se movió A vender ¿Y cuánto? Ahora mismo en la crisis Está vendiendo Más que en la crisis En medio de la crisis Dios me ha bendecido Más que En medio De lo que es normal Ahora pregúntale Si es fiel en los diezmos Y los ofrenda El huracán María Vendiendo verduras Dios lo bendijo Ahora En esta situación Dios lo bendijo Entonces ¿Qué tenemos entonces nosotros? Un chojo de gente Esperando que los chavos Le lleguen a la casa No se mueven hermanos No aportan a la obra de Dios Y eso Eso no es La fe sin obra es muerta Entonces Hay un problema Porque a veces Nosotros tenemos necesidad De la iglesia Y La necesidad de la iglesia Y a veces pues Hay unos gastos Y a veces salimos a la luz A pedir Hemos tenido Dos ocasiones Que me dicen Mira pastor Aquí llega un señor Diciendo que Mira dile a tu pastor ¿Qué es esto? Entonces la fe sin obra es muerta Sin obra Entonces Nosotros tenemos una Nosotros pagamos como Treinta mil Treinta mil dólares o más O casi cuarenta mil En tres meses Me dio un huracán Entonces porque Dios proveyó Porque nos movimos Comenzamos a pedir Claro Pero mira Un mismo cristiano ¿Sabes qué es el problema? Que los mismos cristianos Son los que están criticando A los que están pidiendo Para la obra Entonces No es el inconverso No es el mundano El problema Son los mismos de adentro Entonces el problema Es que los carnales Nunca van a entender El que nunca ofrenda Si usted no ofrenda Ni diezme No hable del tema Porque usted no está Capacito para hablar Ahora si usted es una persona Fiel en la administración Porque usted tiene derecho Entonces a pedir Pedir y opinar del tema Pero si usted es un maceta Que no cree en los diezme O las ofrendas ¿Qué usted hace? ¿Qué usted hace opinando? Usted no debe opinar Porque usted Usted lo que está hablando De la carnalidad Su tema No es objetivo Porque usted está hablando De la Biblia dice A mí me gusta este texto Que está en Lo voy a buscar Para leerlo En hebreo Hebreo 11 Nueva traducción Viviente La voy a cambiar La reina valera 1960 Santo 60 Vamos a terminar esto Porque ahí hay Hay que darle muerte Hebreo Hebreo 11 Voy a acabar con esto Si su iglesia Tiene necesidad Pregunte La iglesia está Para ayudarse La iglesia es una comunidad Mutuamente Los hermanos necesidad Pero los hermanos También tienen que Verificar sus pastores Su iglesia Cómo está corriendo Mire Hebreo capítulo 11 Verso 4 Por la fe Haber ofreció Más excelente sacrificio Que Caín su hermano Por lo cual Alcanzó testimonio De que era justo Dando Dios Testimonio De su ofrenda A un muerto A un hablaba por ella Mire que interesante Eso está En Hebreo capítulo 11 Verso 3 Yo de gracia a Dios Que en medio de esta crisis No ha tenido que ocurrir La pidaera Porque hay gente Que dio por el corazón Y ya Sin ningún mucho detalle Dios solamente Dios solamente Sabe Hebreo capítulo 11 Verso 4 Entonces ¿Cuál es la verdadera motivación? A Dios se le da con alegría A Dios se le da con fe No se le da Basado en las circunstancias Con la fe Y por la fe Haber ofreció Más excelente La palabra excelencia En el griego Significa más allá De la fuerza Sacrificio La ofrenda Tenía que ser sacrificio Que Caín Por lo cual Alcanzó testimonio De que era justo Dice la Biblia Que Abel Alcanzó testimonio Delante de Dios Porque Dios con fe Su pastor Y sus hermanos El que Otra cosa también Es que lamentablemente Que la Biblia dice Que el que pide Pues se le dé ¿Verdad? El que pide Que se le dé Usted tiene una opción De dar o no Ahora usted tiene que Quedar con inteligencia ¿Verdad? Sabiendo de dónde Que usted está dando Hay gente que utiliza Los mecanismos De que De la manipulación ¿Verdad? José Carlos Crespo Dice No pondrá a bozar Al wey que trilla Eso es una ley Del antiguo estamento Que Pablo Los citó en el Nuevo Testamento Que la ley era tan justa Que el wey que trabajaba Tenía derecho De comer donde trabajaba Eso es lo que significa No ponga a bozar Al wey que trilla Y eso Eso es de ahí Eso es la justicia De Dios El problema es que Tenemos una iglesia ahora Que todo lo condena Ahora diezmar No es sana doctrina Ahora ofrendar No es sana doctrina Hermano Usted tiene Usted tiene La opción De hacerlo O no hacerlo ¿Cuál es mi consejo? Use la fe ¿Cuál fue la viuda? La viuda tenía Lo único que tenía Para morir Y su hijo Que Jehová le dijo Yo he preparado una viuda O sea la viuda Cuando vino No tenía una compra De 100 pesos La viuda Lo que tenía Era un poquito Para morirse Ella y su hija Pero ella Ella le creyó a Dios Y la harina No es cación Entonces ¿Qué yo tengo que apelar Al pueblo? Yo tengo que apelar A la fe del pueblo ¿Sabes? No es que si yo doy Yo te voy a dar Hermano La ofrenda aquí O tanto Hacho Si te voy a dar A ti Se me va a vaciar Que estamos en medio De una crisis Porque esa no es la mentalidad La mentalidad es Que cuando yo le doy a Dios Yo sé que yo estoy dando Con alegría Y al que Dios le da Dios le presta Hay un refrán por ahí Que dice Y sabemos hermano Que Dios es un Dios De justicia Dios ha maldad De alegre Entonces ¿Cuál es la opción? La opción es que usted Tiene la opción De dar o no dar Yo en esta crisis Yo sigo diezmando Y ofrendando A la iglesia Porque yo como pastor Lo ofrendo Porque hay unos gastos Y diezmo también Porque hay unos gastos Entonces Y Dios me ha bendecido Por eso No he tenido que ocurrir Ningún mecanismo Porque Dios sabe Y conoce Entonces El problema es Que usted tiene que Aprender a discernir A quien usted está dando Donde usted está ofrendando Amén Y el problema es que Cuando se utiliza Mecanismos De manipulación Mecanismos de mentiras Mecanismos de listería Mecanismos que todos los días Hay que pedir una ofrenda Todos los días Hay que dar Todos los días Entonces yo no predico Para que la gente me den Hay que predicar Para bendecir a la obra del Señor Otra cosa muy importante Que hay que dar Es que cuando nosotros Le hicimos a la gente Que se suscriban a nuestro canal Es que Si hay un falso Que tiene un millón De suscriptores Pues entonces A los desanados Tienen que suscribirles Para que tengan mayor alcance No todo el mundo Que está diciendo Que se suscriba Por otra cosa Que tiene lamento ¿Me entiendes? Porque esas cosas Hay que aclararlas Porque la mentalidad Esa de miseria Y de macetería Que acaba en el pueblo de Dios La iglesia Más maceta Y más mezquina Son nosotros Los pentecostales ¿Por qué tú crees Que los liberales En tan poco tiempo Obviamente son apóstoles Están alcanzados Un montón de medios Porque le enseñaron A darle Obviamente Independientemente El mecanismo Que utilizan Y las cosas Que están utilizando Pero tener mayor alcance Que nosotros Aquí no solo En la sana doctrina Estamos divididos Aquí cada cual Por su lado Condenamos todo Es una constante crítica Es una constante Condenación Y no somos objetivos En lo que Gracias pastor Proverbios 19 17 A Jehová presta A Jehová presta El que da Al pobre Y el bien Que ha hecho Se lo volverá a pagar Claro Amén Entonces El problema Es que nos estamos Educando a la gente Para que entonces La gente diga Mira caramba Este tipo Que está aquí Con esta loquera No hay una sana enseñanza Hay una manipulación Pues no Pues yo no voy Yo no voy Yo no voy A dar A este manipulador Que entonces El problema Es que Es la cuestión Que lo estamos Condenando El pecado No es pedir El pecado Es la intención Con la que se pide Hermano La intención Si me vuelvo loco Aquí Me doy una cajerita Por aquí Me subo en el árbol Y saco cuatro rambos A la bazooka Se meten 500 aquí Entonces yo utilizo eso Para entonces comenzar a pedir A sacar a la gente El billete Entonces pero Con que propósito Estoy pidiendo El propósito primordial Tiene que ser la obra Entonces de la obra Pues entonces Dios bendice Y utiliza diferentes mecanismos Pero por eso Que el anciano No debe haber doble No debe haber doble Y yo soy testigo Hermano El que le fiera a Dios El que le da a Dios Mire la harina No le escasea Sobre su casa Mire Las tarjetas de crédito Yo tengo una tarjeta de crédito Trepa ahí Que llevo como tres años Pagando y no baja Veintipico por ciento Entonces nos quejamos De Ah que el 10% Ahora Verifíquese a ver Cuánto por ciento Usted paga del préstamo Verifíquese Cuánto usted paga De la tarjeta de crédito Que le da Por ahí para abajo El por ciento El por ciento gigantesco Entonces Jehová que nos dio Jehová que le dice Mire lo que Jehová le dice aquí En Deuteronomio capítulo 8 Mire Cuídate De poner por obra Tu mandamiento Que yo he ordenado hoy Para que viváis Seáis multiplicados Tendréis Poseer la tierra Que Jehová prometió Jurado a vuestros padres Te acordarás De todo el camino Por donde te has traído Jehová tu Dios Y estos 40 años En el desierto Para afligirte Para probarte Para saber lo que había En tu corazón Y si habrías de guardar Los nuevos mandamientos Te afligió Te hizo tener hambre Te sustentó con maná Comidas que tú no conocías Ni tus padres habían conocido Para hacerte Saber que no Solo de pan vivirá el hombre Más de todo Todo lo que sale de la boca De Jehová vivirá Vuestros hombres Tu vestido nunca se envejecieron Sobre ti Ni el pie Se te hinchó En estos 40 años Reconoce a sí mismo En tu corazón Que como castiga El hombre A su hijo Así Jehová Tu Dios te castiga Guarda pues El mandamiento De Jehová tu Dios Anda en sus caminos Temiéndole Porque Jehová tu Dios Te introdujo En la buena tierra De Jehová El arroyo El agua De fuentes De manantiales Que brotan De la vega Del monte Tierra de trigo Seba Vides Higueras Granos Tierra De olivos De aceite Y de miel Tierra En la cual No comeréis El pan Con escasez Ni te faltará Nada en ella Tierra cuyas piedras Son hierro Y cuyos montes Sacarás cobre Comerás Y te saciarás Y te bendecirás Jehová Tu Dios Por la buena tierra Que te habrá dado Dice Cuídate de no olvidarte De Jehová tu Dios Para cumplir Sus mandamientos Sus decretos Sus estatutos Que yo te ordeno hoy No sucedas Que comas Y te sacies Y edifiques Buenas casas Y que habites Y tus vacas Y tus ovejas Se aumenten Tu plata Y tu oro Se multipliquen Y todo lo que tuvieras Se te aumentará Y se enorgullezca Tu corazón Y te olvides De Jehová tu Dios Que te sacó De tierra de Egipto De casa De seridumbre Que te hizo caminar Por un desierto Grande Y espantoso Lleno de serpientes Ardientes De escorpiones Sed De donde No había agua Y él te sacó agua De la arroya Del perdenal En resumen Que está diciendo Acuérdate Entonces Dios nos bendice Nos sacó el zafaco Te bendice Y ahora Son más duros Que los cimientos del mojo Ahora Es como tú das Amén Gloria al nombre de Jesucristo Como tú das Tú le das a Dios No con tristeza Ni por necesidad Voluntariamente Tú le das al Señor Tú le das Yo lo que estaba hablando Con uno Y estaba diciendo No Es que es la gracia No es obligado La gracia Lo que brega Es el amor Yo estoy Yo amo a Dios Y amo su obra Si la obra de Dios Le falta Es como si me faltara a mí Yo me muevo Para que la obra de Dios Corra ¿Cuál es la obra de Dios? La iglesia La iglesia es el cuerpo de Cristo Fíjese bien Una cosa es la iglesia Y otra cosa es el ministerio Son dos cosas muy diferentes Un ministerio Opera dentro Del cuerpo de Cristo Y esa es una cosa Que se ha desbalanceado A veces no le damos A la iglesia local Pero le estamos dando Un ministerio Es que oye Es el cuerpo de Cristo Hay que tener discernimiento Si hay manipulación Yo no sé Pero yo tengo discernimiento Yo nunca estuve en la calle Pero yo sé que es el que tiene trucos Yo sé el que está pidiendo con listería Uno sabe todas esas cosas hermano Y tú tienes que tener discernimiento Alabado sea el nombre del Señor Y la obra de Dios Tiene que correr para adelante Cuando me llegue al Bill de Luz Yo no voy a hablarle Cuatro Rambos A la bazuca allí No Hay que meterle los cocodrilos Si no me cortan la luz Entonces esa es la realidad La realidad Obviamente este tema Ha sido maltratado Manipulado Mucha gente Imagínate Ahora Ahora la gente Tan desesperada Que ahora Hay gente que manipulan Ahora Se cambiaron el título A pastor también Porque quieren recoger Entonces ese es el problema hermano Que nosotros tenemos que discernir Alabado sea el nombre de Jesucristo Y aprender dónde es que estamos dando Hay que darle la obra del Señor La obra de Dios Hace un trabajo Hace un trabajo social Y recuerdes hermano Hay gente que Hay gente que bendicen a los demás Las iglesias grandes Que están bendiciendo a la sociedad Nosotros a veces tenemos limitaciones Pero si una iglesia X o Y Hace algo Para bendecir la obra Yo tampoco tengo derecho Para juzgar al que no hace Porque a veces Las limitaciones financieras Impiden Que nosotros ¿Verdad? Cubramos ciertas necesidades Pero El problema es cuando aquel hace Y le tira al que no hace Porque ahí es donde está el fariseísmo ¿Verdad? Si yo me voy al sur Y digo Pero ven acá Donde está la gente Que sea aquello No voy a repartir comida al sur Pero si no Gloria a Dios Porque yo soy parte del cuerpo de Cristo Yo puedo hacer algo ¿Verdad? Pero yo no debo entonces Utilizar lo que yo hago Para tirarle la cara al que no hace Porque independientemente Dios sabe Porque el que no hace Entonces Todo lo que se mueve en la gracia Es por gracia Por amor La motivación es el fe La fe No es No es La manipulación Yo no tengo que manipular Es la La fe Al Señor Así que Le voy a dejar esta temita por aquí Porque hay un Un mofongo Hay que darle muerte Alabado sea Dios Ay santo Alabado sea el nombre de Cristo Así que Dios me le bendiga A todos los pastores Que están por ahí Que Dios nos ayude Que Dios bendiga la obra A los pastores Que en este tiempo de crisis Dios les sustenta Dios les dé Que ninguna iglesia se cierre Amén Usted sea Disierne Amén Aleluya Gloria en nombre de Cristo Disierna Aleluya A quien usted está dando Si están utilizando Mecanismo Mecanismo De manipulación Usted tiene el derecho A quien usted le da Mi objetividad es orientarlo A quien es el que usted está Le está dando ¿Verdad? Y lamentablemente No podemos negar Que la Biblia dice Que harán mercaderías De nosotros Con palabras fingidas Yo no creo En el negocio Con Dios O sea Yo no tengo que Quien quiere una casa grande De más grande sea la ofrenda Más grande será la bendición No hermano La vida de Dios Lo único que tenía Era una pequeña porción Y había dado más Que aquel fariseo Porque en el dar al Señor Lo que importa La intención Con que se le da Al Señor Amén Así que un abrazo Para todos por ahí Los que están por ahí Que Dios bendiga A todos los pastores Gloria al nombre del Señor Y este temita Es un poco complicado Un poco polémico En estos tiempos ¿Cuál es la orientación? Sencillo hermano Usted tiene derecho De dar o no dar Si no quiere dar Pues no dé Se da basado en el amor Se da basado en la fe Atienda su obra ¿Verdad? Su iglesia Su pastor A la comunidad Donde usted vive Preocúpese por ello ¿Verdad? El que utilice Mecanismo de manipulación Mecanismo de temor Mecanismo Mire hermano Usted Yo no decido Darle esos ministerios Que utilizan Que no hay palabras Que no hay edificación Que lo que todo Es una manipulación Yo no ofrendo En esos ministerios Así que usted tiene Usted tiene la opción Pero dejemos claro Que el pedir No es Pecado Ahora como usted pide También tiene que ser sabio Porque yo no voy a estar Pediendo todos los días El Facebook Live Para estar pidiendo Como un loco por ahí Aunque uno pide sabiamente Entonces ese es el problema Que porque se daña Todo este asunto El que quiera dar Que dé Que le dé el Señor El que no quiera dar Que no le dé Y ese asunto De esa insistencia 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 Tampoco es de Dios Esto es con voluntario De corazón Para el Señor El que ama a Dios Va a dar El maceta No va a dar Ni este sirio Ni el venidero Usted se lo puede poner En griego En hebreo En arameo Sacarle la concordancia Sacarle la auxiliar bíblico Sacarle los joyos Del mal muerte Como quiera Como quiera Como quiera Que Dios nos ayude Así que Para adelante Para arriba Para el cielo Hermano Sigamos Ya tenemos fecha Aquí Posiblemente El 25 de mayo Abran todo Con cierta restricción En la iglesia Vamos a aleluya Gloria a Dios Que Dios Tenga misericordia De nosotros Y que se pueda lograr Porque estamos deseosos De congregar Así que Dios me los bendiga Un abrazo Para todos Asevelante En Jesucristo